¡Estás loco! ¿Pero no vamos? Sí, sé. Ya arreglé todo con Susan, la mujer de Morris. ¡Loco! No le podemos pagar el viaje a la patria bariloche y me vas a decir que te querés ir a pasear a los que a veces. ¿Pero qué carajos dijo pasear? ¡Nos vamos pa' siempre! ¡Pa' siempre! ¿Por qué no me dijiste? No sé cómo no te diste cuenta. Pero no me dijiste nada. Bueno, yo ya arreglé todo con los Morris. Los Morris son unos amigos que nosotros tenemos allá. Susan es mi mejor amigo. Y él tiene un gran centro mecánico. Así que el negro ya tiene trabajo. Se van con trabajo. ¿Quién se va? Pero, Jory, ¿no te diste cuenta que hoy fui al centro? Que vos creías que era por los repuestos del polaco. Fui a hacerlo trámite. ¡Nos vamos todos! Por eso quise venir hoy.